uno de los cambios esto dejaban cero y ahora dejan menos tres y después otro de los cambios es que ahora hay hueco en antes terminaban todas las strings en esto en esto acá y ahora cuando usas el ix hay hueco de por medio y le puedes hacer perfect block así que básicamente te queda esto no tengo el timing todavía no lo estoy entrenando se puede hacer eso pero creo que se puede castigar sin necesidad sin necesidad de gastar barras se puede vale se puede castigar con piños se hace perfect perfect block y piña y podés castigarla así que esto está muy bien esta herramienta no es que la reventaron ni muchísimo menos lo que pasa que ahora vas a tener antes era tac tac entraba en hit y soltabas esto para continuar como y si no tac tac si entraba en blog esto y quedar totalmente safe en cero o sea ahora simplemente cambió ahora hay que por ejemplo confirmar esto parar acá perder el turno o también tenés el main game que hay con esto que tenés que hacer la red o sea tienes que hacer al rival respetar y demás o sea esto te lo puedes agachar y ahí entra en juego que si el otro toca o se agacha podés hacer la otra así que no lo sé este cambio lo veo bien no lo veo en plan boa la reventaron así que no lo sé esos dos cambios son los más importantes de que y si a ver qué más tenía tengo cara chuleta algunos algunos arreglos visuales y demás pero creo que eso es lo más eso es lo más contundente que que le retocaron después cedro le tocaron unas cuantas unas cuantas cositas de friend data y le tocaron un cáncel o sea tiene el proyectil el seísmo ese que tira contra el suelo que el ix hace dos movimientos o sea todo hace dos golpes ahora simplemente hace un golpe lo puedes cancelar y que ha agregado digamos una capa de main games ahí o sea el de cetrion es es solamente un dos o tres cambios no es nada nada muy importante después a ver otro cambio contundente ahora me voy a pasar a erron black y a ron black sí que lo tocaron bastante la verdad a ver pero es verdad que sí que lo reventaron pero a su vez esta variante tenía herramientas o sea está esta variante esta variación se supone que es una herramienta anti zoneo y no de mix ups así que por ahí ahora quedó un poco débil el muñeco pero es verdad que esto al final se usaba más para para mix up o sea para parar string continuar con la presión que otra cosa y simplemente arreglaron eso así que que el que tocaron primero él el abajo 1 sigue siendo de 6 pero ahora es menos 5 o sea que antes era difícil por ejemplo si el cierre nacía 22 ya seguidos meter un medio de por medio ahora si tenés un medio de 10 frames 11 frames entre medio de estos dos se lo puedes colar antes tenías que apretar sí o sí un jab y era bastante molesto o sea ahora dejan menos 5 y está bien o sea sigue siendo muy rápido 6 sigue siendo buenísimo pero este es un cambio que hicieron bastante general que que retocaron un poco la frame data y después el cambio otro cambio importante es que ahora la bala la bala está es un recorrido un poco más lento no es instant antes era instantáneo ahora fíjense que hay como un pequeño una pequeña pausa desde que hace la animación hasta que hasta que llega el disparo y si no me equivoco esto también esto no sé si lo tocaron o no no sé si solamente la bala no estoy seguro así que bueno eso lo tocaron y después otra cosa importante es que esto en blog ahora se puede castigar antes podías hacer por ejemplo y quedabas en menos 7 y ahora normalmente quedas en y por qué no te pone la frindad antes sí que la ponía no sé por qué no te pone la frindad a esto pero a esto le agregaron 5 frames más de recovery por lo que dejaban menos 7 y ahora dejan menos 11 así que antes simplemente quedaba safe y si apretabas un botón podías cubrir ahora se lo podés castigar por lo que se ve obligado a a tirar el disparo que ahora también le agregaron unos frames pero tiene un poco más de pushback dejan menos 9 y es la forma de quedar safe o sea ahora ya no puede hacer por ejemplo tag y seguir presionando quedar safe ahora esa pausa digamos que la pausa del stands es un poco más notoria no se ve mucho la animación por ahí la animación parece igual pero sí que sí que se puede castigar a ver de hecho voy a grabar a ver ahí se la animación y me cubrí mira punish o sea que y este golpe si no me equivoco es de 8 frames así que esto vende a ver si lo puedo castigar con atrás 1 con atrás 2 con algún medio lo puede llegar a castigar depende el personaje así que bueno esto está bastante bastante bien ya la presión no es tan absurda como antes de de que estabas de que estabas que estar pendiente todo el rato al cancel o sea el timing este varió varió bastante ahora la pausa y es como más notoria después otro de los cambios importantes cuál era creo que le cambiaron algo al timing del ácido si no me equivoco y me estoy olvidando uno de los cambios a ver voy a dar la chuleta acá no perdí a ver qué más a ver qué más a después ahora un cambio curioso es que la estancia del revólver al apretar el botón sigue o sea la estancia del revólver queda para cancelarla hay que dejar apretado arriba para que para que cambie la o sea para que vuelva a guardar el arma o sea vos haces el coso y tenés que tener para arriba si apretas solamente el botón sigue o sea el arma se la sigue quedando en la mano y esto cambia un poco la ruta de combos y ahora la ruta la ruta más óptima es algo más o menos de este estilo que es bueno más o menos parecido a lo que tenías a lo que tenías antes y después antes se usaba mucho también el jab después del shaggle pero ahora como le agregaron recovery ya los combos de con el jab no entran así que hay que hay que tener cuidado con eso básicamente que le cambiaron un poco la la ruta de combos y después vale lo más una de las cosas más importantes fatal blow el fatal blow que ahora donde está vale el fatal blow ahora son son 18 frames o sea salen 18 frames y vende vende bastante más en en block y en da más tiempo da más tiempo agachártelo o sea da da tiempo a ver el flash y da bastante tiempo creo que depende la distancia también pero esto está bastante bien y vende bastante más en vende bastante más en en whiff y en bloca así que está está bastante bien este este cambio pasó dame tu opinión sobre jacks que creo que esto va ahora a ver cómo evoluciona pinta muy bien porque el personaje ya era buenísimo y bajaron un poco los de arriba y a él lo dejaron básicamente igual así que pinta pinta muy muy bien ese mueve ese muñeco pinta muy muy bien tiene herramientas casi para todas las situaciones ese muñeco y de hecho creo que me pareció leer un tweet del sonic fox que lo estaba probando o sea que lo quería probar si no me equivoco a ver a ver qué más ya digo para los que llegaron ahora no voy a decir absolutamente todos los cambios sino los que considero más más contundentes y más importantes hay muchos que son correcciones de correcciones de animaciones de sonidos apenas algún toque en la frame data y demás así que no voy a repasar todos algo más me estoy olvidando no yo creo que más o menos eso es lo más importante de error y yo creo que se va a notar o sea se va a notar se va a notar o sea eso de aparte lo bueno es que si querés cancelar las strings como antes cancelabas esto esto ahora va a vender pero seguís teniendo la otra variación porque la otra variación lo que pasa que ni se veía de lo buena que era esta pero esta variación se supone que es anti zoneo con esto no mix ups en cambio con la otra variación con el cancel del slide ahora sí que quedas en menos siete y digamos que tenés el el mismo efecto que esto o sea que lo que hacías antes con esto y tiger guti gracias por el sub que grande y pablo muchas gracias por el sub que no te había dicho nada antes muchas muchas gracias a todos por el apoyo a ver qué otro personaje vamos a ver a frost a ver vamos a ver ay qué calor que hace a ver hey cabos todavía no llego a scorpion pero sí 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 está está bastante tocado está bastante tocado no es inútil y mucho menos pero pero le tocaron algo bastante que que va a cambiar el game plan de muchos de scorpions a ver de frost si no me equivoco cuál era data remember setting vale así queda la frame data y puesta vale esto si no me equivoco ahora ahora deja en más 11 y este piño que es un medio ahora sale en 11 y eso es muy importante antes digamos que después de un jab o después de después del jab que por cierto ahora el jab también otro cambio del jab es que ahora dejan más 15 en hit y ahora contra este personaje lo que va a pasar es que vas a tener más miedo a tocar básicamente o sea ahora ella puede hacer pack pack confirmar confirmar y continuar con combo como era este especial vale atrás parte atrás entonces cuando confirmas un hit de esto no me es el combo no me es el combo pero bueno básicamente por ahí va el tema tenés que tener más mí más miedo a a sus medios antes básicamente no tenías mucho riesgo a tocarle a estar tocando todo el rato sus piños son lentos pero con este con este piñón en 11 frames es muy muy bueno eso más esto en 11 y esto más más 15 en hit es muy 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 buen cambio y después también creo que cambiaron la frame data de esto que ahora es menos 7 y si soltas el último golpe es menos 7 pero también con un pushback que volvés a una distancia muy buena que que frost a esta distancia tiene piños muy muy buenos en general cuál era el adelante vale la delante 2 y demás así que está muy bien o sea vos podés hacer ahora está confirmar el hit atrás 12 si entra en hit full combo y si entran blogs soltas el tercer golpe y digamos que podés volver al neutro y no lo sé está bien eso junto a las herramientas de zoneo que ya tenía como era el cambio esto hacen que dure unos segundos más si no me equivoco o el ix era el ix si no me equivoco ahora dura un poco más y está muy bien anti proyectiles así que no es un gran cambio no creo que pase a ser un muñeco que se vaya de las manos pero está bien es un cambio tiene sentido para que no le toquen demasiado o sea para qué yo qué sé a corto rango el muñeco no sea inútil ahora le tenés que tener un poco más de más de respeto en el counter pokeo así que está bastante bastante bien ahora vamos a pasar a jeras que es otro que los que recibió algunos cambios aunque en este son más que en el feo son cambios porque sigue siendo muy bueno el muñeco a ver vamos a ver qué variación era yo diría que era esta yo creo que se avecina muy muy buen parche de mk en general en verdad estoy contento con el parche me hubiera gustado que se lo cargaran y ya que también ya considero que ya estaba muy fuerte antes pero no era de los principales problemas del juego no llegaba a ser top 5 ahora sí que puede llegar a pasar esa barrera del top 5 posiblemente top 3 a ver cómo evoluciona pero no lo considero tan 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 bueno en el anterior parche no lo consideraba tan tan bueno así que vale uno de los cambios que recibió fue el abajo 1 que básicamente es lo mismo que hicieron con black el piñón ahora deja menos 5 para no poder estar espamiando lo y tener miedo a tirar medios o sea ahora simplemente cuando cubrís uno el otro te puede meter un medio de por medio o sea si vos haces uno en blog tenés que respetar un poco más antes el más trabajo uno era bastante bastante complicado así que sigue siendo buenísimo porque son seis frames castiga bastante cosas que otros de 7 8 no pueden pero ya no es tan espamiable porque dejan menos 5 tenés que respetar un poco más y después que le cambiaron cambiaron el aval y una cosa muy importante es que el tercer piño de 111 este overhead lo subieron a 21 frames y qué quiere decir eso que ahora el esto sale en 21 y la arena la arena sale en 17 que quiere decir eso cuatro frames de diferencia por lo tanto ahora ahora le podés hacer fusibuart voy a grabar las dos opciones lo pongo random y ahora es o sea esto que acabo de hacer ya no es más un mix up o sea ahora siempre siempre hay fusibuart puedes bloquear el 100% de las veces se te puede escapar alguna pero tenés cuatro frames está de puta madre esto o sea esto ya no va a tener que basar más su ataque en frame traps o cosas por el estilo porque este o sea esto ya no es esto ya no es un es un mix up real o sea y son cuatro frames de diferencia o sea es una ventana bastante viable como para para hacerle fusibuart el 90% de las veces alguna te la podés comer pero ya de por sí no hey menny que no te había leído la hitbox la hitbox ya la vendí porque me hace oler la muñeca o sea de una lesión que tuve del skate hace tiempo lo intenté intenté darle una oportunidad de hecho me encanta y sobre todo para este juego me me mola un montón la limpieza que hay de inputs pero básicamente una lesión de skate tuve una bueno tengo una lesión bastante crónica que pueda ser vía normal pero depende con qué movimientos me duele en toda esta parte de la muñeca y con el movimiento de con el movimiento de del dedo pulgar me hace doler así que no lo lo intenté pero me a largo plazo me hace doler y no no quiero joderme la la muñeca así que estoy con el con el stick ahora vale otra cosa después las propiedades de los crashing blow antes esto cuando entraba en counter hit era crashing blow ahora las propiedades cambiaron de una forma muy extraña porque ahora básicamente el requisito para el crashing blow de esto es perdón buifear dos al aire y el siguiente es es crashing blow lo cual me parece retardo o sea me sigue pareciendo retardo porque esto buifea siempre mínimo una dos veces por partida o sea siempre no tienen que ser seguidos o sea vos podés hacer uno seguir jugando pack 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 meter un combo que te metan un combo haces otro y ya está disponible o sea ya está disponible y aparte que ahora lo podés hacer en combo o sea vos haces tag tag y lo tenés disponible en combo boom y lo cual me parece igual de retardo o sea me parece igual de retardo o sea me parece igual de retardo que que estaba antes o sea antes era tenías miedo a apretar botones te comías un counter hit y lo te lo te lo morfaba se lo merendabas ahora simplemente tenés que wifi ardos al aire y el siguiente por ejemplo ahí metí uno y el otro o sea wifi uno lo metí el otro no entraría tengo que wifi ar uno más y el siguiente hace crashing blow bueno ya lo había usado antes pero básicamente ese es el requisito y después otro de los que cambiaron es este como era era él no este que también eran counter hit y ahora es solamente es un requisito muy extraño que básicamente crashing blow cuando está cerca de esquina lo cual no lo sé lo este este sí que lo veo un nerf se podría decir depende depende la situación depende la situación y me imagino que acá no van a no vale solamente cuando digamos cuando el otro está en esquina y lo sacas lo que no sé qué tan pegado de la esquina tiene que estar a ver por ejemplo ahí ya no creo que ya no vale a ver así vale a ver quiero ver el rango vale no tenés que estar básicamente se tiene que ver la esquina en el momento que te están golpeando así que básicamente eso es todo dejame ver alguna cosa más a ver si me dejo algo no básicamente eso es lo más importante no eso es lo más eso es lo más importante lo más con lo más contundente del muñeco si el otro el otro crashing blow sigue igual es en counter hit el del bajo metal face la gente habla mucho de cabal a mí no es que si no es que no sé si es que se me da bien el macho pero a mí no me da la sensación de estar roto ese personaje sí que me parece un personaje muy sólido muy sólido porque no se vende con nada no tiene huecos para crashing para flower block o cosas por el estilo pero no lo veo tan tan bestia la verdad no la verdad que geras sigue sigue estando muy muy fuerte muy 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 fuerte la verdad a ver qué más tenemos por acá un traguito de agua un traguito de agua que tal cómo va eso agua fresca que rico si agua con bella aunque no lo creas uso esto para que se mantenga fría porque le pongo hielo o sea uso esta cantimplora pero estoy evidentemente con la mejor agua del mercado vale vamos a seguir con los personajes vale Jackie Bridge Jackie Bridge no voy a mostrar nada porque básicamente los cambios que recibió Jackie fueron la vida 950 o sea de 1000 a 950 como dije antes creo que 5 o 6 personajes sufrieron este cambio una es ella y básicamente después casi todos los cambios son de daño básicamente hace un poco menos de daño en casi todos los combos la patada que hace Shaggle hace menos daño y demás pero no es nada que digas el muñeco va a cambiar contundente o sea va a cambiar rotundamente así que este no lo voy a mostrar simplemente le agregaron un frame de un frame activo al Bionic Dash que es básicamente la jabalina del Bardock y le agregaron 3 frames de recovery o sea menos de recovery o sea que se recupera más rápido pero sigue siendo castigable no es algo que un cambio que tenga sentido tampoco o sea no era algo que no es algo que se note ni mucho menos y después le tocaron algunas cosas de la segunda variación de los proyectiles así que en este caso tampoco 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 la voy a mostrar porque no hay nada que me parezca digno de mención salvo eso y la siguiente es Shade que Shade sí que tiene una cosa importante que tal chat disculpen si no estoy interactuando mucho pero ahí ahí estoy liado con las notas del parche pero después cuando termine las notas si quieren hago una ronda de preguntas o lo que sea del juego de lo que sea así que vale Shade una de las cosas lo más importante es cuál era el especial este este es el del RAN no estoy familiarizado para nada con Shade no estoy familiarizado para nada con Shade a ver va es que se me reseteó y se me guardaron los datos y esto de las variaciones es una mierda creo que es esta a ver le agregaron una cosa bastante interesante en la variación del RUN de lo que va para adelante pero cómo era en atrás adelante este es el proyectil el proyectil ah vale depende del botón atrás adelante R1 este es el parry bueno el antiproyectiles este es el parry estoy confundido cómo se hace el RAN o sea el especial ese que va caminando que va corriendo para ¿saben lo que está haciendo el capi ahí detrás? se está pillando al goku GT lo que están escuchando básicamente es el capi en el training con el con el goku GT pero pero ah vale vale Dios no sabía dejando el botón apretado vale eh básicamente lo que le agregaron es poder hacer el RAN antes lo podías cancelar en 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 esta especie de 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 overhead o sea tenés el overhead con el IREX y no el medio pero podés tocar entre medio y todo ahora ahora gastando una barra hace la la shadow kick pero deja en positivo deja en más 3 y esto es muy 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 gordo LISDEXICO 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 gracias por el SUB que grande que grande muchísimas gracias ah no le he regalado un SUB a ALFA AUBERON que grande muchas gracias LISDEXICO muchas muchas gracias y básicamente ahora podés hacer que todo sea positivo con este muñeco y eso es muy 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 fuerte antes tenías esta adivinanza después que soltabas el cuarto golpe y te dejaban positivo pero tenías Fable's Block ahora podés hacer por ejemplo y te dejan positivos es es más 3 es mucho podés continuar siempre siempre con la presión es es muchísimo ¡Ey Mesoken! muchas gracias por el SUB seis meses ya muchísimas gracias muchas gracias a todos por el apoyo sí es high la patada pero lo que pasa que ciertos movimientos o sea general en el hail que básicamente no hago yo que sé por ejemplo lo voy a grabar para poner de ejemplo hago esto eso supuestamente es high no puedo o sea no puedo dejar de bloquear porque genera como o sea la string hace que genere como si ese golpe fuera un mid así que si suelto el de bloquear me lo como y si no positivo o sea más 3 tú y ahí a comer a comer presión así que está muy muy bien yo lo veo un cambio muy muy gordo para de hecho este personaje me interesa me interesa ahora no lo sé tiene buenas herramientas yo que sé anti zoneo los proyectiles no es gran cosa pero no está mal la shadow key para encordiar después el tema este ahora con el cancel y dejan positivo no lo sé lo veo interesante después como era el overhead atrás no adelante vale el adelante 2 también se puede hacer cancelado en esto y también positivo y provoca hail también así que no lo sé es muy muy bueno ahora esto no lo sé está muy muy bien después tiene algunos cambios más pero lo más lo más importante de shade sin duda es el el run este hay otra cosa del run si no me equivoco es que también ahora lo puedes cancelar en el fatal blow pero bueno esto lo veo más no lo sé ahora puedes hacer a ver cómo se cancela en el fatal blow a ver cómo se cancela en el fatal blow pero bueno no le veo en fin no le veo mucha utilidad a eso la patada sin embargo sí que me parece un buffo muy muy grande muy muy grande después no le tocaron nada le tocaron que bueno básicamente ahora no se puede regalar cuando te hace el gotchu el gotcha no podés de leer los golpes o sea tenés que hacer todo del tirón antes podías hacer pum 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 y dar todos los golpes hasta que se te acaben básicamente ahora tenés que hacer todos de golpe y no te tiene ahí colgando media hora lo cual no sé si o sea no tiene ningún aspecto negativo digamos o sea no mapache 17 muchas gracias por el sub dos meses ya y john muchas gracias tres meses que grandes muchas muchas gracias a todos por los subs y por todo el apoyo vale después johnny vamos a ver a johnny a johnny le agregaron un crashing blow si no me equivoco nos vemos a ver con el Juancito jaula a ver no estoy familiarizado con esto vale, creo que es la otra variación ¿es esta o la otra? no estoy seguro cuál es no estoy seguro no he visto no he visto no he visto y me deje bien A ver. esta era, no? básicamente que ahora al cancelar un fatal blow en combo podes hacer, a ver, lo que pasa es que requiere algo de training como era? era... vale, era abajo abajo y esto, ahora esto hace crashing blow vale y podes continuar con el combo, así que básicamente está guapo porque te... es lo que decía, lo que decía reo, ahora se transforma en un personaje de comebacks, o sea cuando tiene eso tenés que tener miedo digamos a... al factor comeback porque te mete un combo de 350, 400 y está muy bien la verdad, básicamente el requisito es que tenés que cancelar un crashing blow y las gafas se hacen... o sea ganar las propiedades del crashing blow, así que está muy bien y hay un montón, o sea da un montón de tiempo, no sé si hasta da tiempo a saltar y continuar con combo en el aire así que está, está muy bien, y bueno después agrega... en teoría, pero esto se verá ya con el tiempo, le agregaron correcciones de hitbox y demás que sobre todo a los personajes femeninos le dan... o sea ahí hay un montón de golpes que no les da o altos que en bloques tampoco tampoco dan wifean o cosas por el estilo, en teoría eso arreglaron lo arreglaron bastante, después... después front kick... front kick... front kick... back kick... ¿cuál es? vale a esto le agregaron... 4 frames más de ventaja en hit, para continuar con la presión y demás, pero bueno tampoco es un golpe que se use demasiado los que más se suelen usar con Johnny es el adelante 3, el adelante 4, el atrás 3, el atrás 3, el atrás 3, 4 así que tampoco lo veo demasiado, no son grandes cambios, pero teniendo en cuenta que los de arriba los tocaron un poco le agregaron el crashing... el crashing... el crashing blow este que está muy bien, así que no lo sé, puede ser que suba bastante el Johnny el proyectil sigue siendo cristo, sigue siendo buenísimo esta distancia es muy buena para Johnny en general, tiene muy buen rango, no lo sé yo creo que va a subir bastante en la tierra, la verdad Kousei, ¿a qué te referís con... con el down 1? ah vale, bueno, esto se lo agregaron a más personajes, básicamente que bueno, el down 1 ahora puedes continuar presión con... con los standing 1 y que causa jail, básicamente, pero... o sea, como un... como un restant, por así decirlo a ver... no lo sé, Johnny puede quedar bastante interesante, la verdad puede quedar bastante bastante interesante, a ver cómo... cómo evoluciona a ver qué más... cano... cano no lo voy a tocar, le tocaron... no lo voy a mostrar, pero básicamente le tocaron... más cosas de la segunda variación, que es la que no se usaba le cambiaron cosas al Cocktail Molotov le cambiaron cosas a la... a la... a la Cano Ball y demás pero no es nada... no es nada muy muy bestia o sea... después a Kitana... básicamente le buffaron... lo que más noté es que le buffaron el Parry que ahora sale más rápido, o sea... la absorción de proyectiles y... le bajaron un poco la reducción de daño cuando ella hace un golpe... después de absorber uno... así que no es gran cosa y después le tocaron algunas cosas de la otra variación... pero... de la Estance... pero nada... nada sumamente importante... ah... me confundí... ah... acá esta... vale... ah... un traguito de agua y continúo... que parece que no, pero hay y eso que no estoy... qué... No estoy comentando todos, pero hay un montón de cambios, ¿eh? Hey, Dacito, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Vale, gitana. A ver, un repaso a Kotal Kahn, a ver qué hace. A ver qué hace ahora con la variación del gato. Hey, Saiba, ¿qué tal? Un saludo grande. A ver. A ver. Bueno, uno de los cambios es que ahora tiene 1100 de vida. Es otro de los personajes que le subieron la vida en este caso. Y lo que le tocaron, ¿cómo era el gato? Vale, el gato deja en menos 12. Creo que antes dejaba en más, o sea, en bastante más negativo. Y ahora el EX deja menos 8, lo cual está muy bien. Es una herramienta para entrar que está bien, o sea, quedás en un negativo que genera un 50-50. Para los personajes que lo tenga difícil para entrar y demás. No sé, un menos 8 no está mal. Y después también le tocaron el aéreo, que le bajaron un poco, aunque la friendata depende de la altura en que dé el gato, básicamente. Mientras más bajo dé, menos negativo deja. Por ejemplo, hay menos 15, menos 11 y creo que menos 9 es lo mínimo que puede dejar. A ver. Menos 9, es lo mínimo que puede dejar. Y el EX siempre menos 9. Aunque no sé si depende de la altura también, a ver. A ver. ¿Por qué no hay? Vale, hay... Menos 7. Menos 6. Menos 5. Menos 8. Menos 4. No sé, está bien. Es una herramienta que también, otra vez, para entrar. No está mal para entrar y generar un... Generar un fisty fisty o lo que sea. No está el todo mal. Y después otra cosa que le tocaron... Es... No. Vale. Este piño, que ahora va a ser Dios, porque tiene bastante buen rango para hacer un abajo 3. Y ahora deja en más... En más 13. Más 13 en hit. Por lo cual, yo que sé, vas a tener más miedo a la hora de... De... De tocarle y demás. O sea, está muy bien. Para seguir presionando, un más 13. Está bastante, bastante bien. Este es plus 16. A ver qué más le tocaron. No. No. Básicamente lo más importante es eso. Algunos cambios de frame data, pero de un frame de diferencia. Algunos piños mejores. Algunos piños mejores, pero no. El muñeco... No lo sé. Es uno de los que la lista es la más larga de todas. Pero son cambios que no creo que vayan a afectar. Sí que el cambio de la vida va a subir. Evidentemente va a subir. Un poquito. Pero creo que no va a ser la gran cosa igualmente. Y ahora, con un lado, la variación del orbit, o sea, de la primera variación, está muy bien ahora. Aún así, creo que es bastante mejor la otra. O sea, por ahí puede ser que para algún matchup y demás pueda llegar a servir. Pero la otra variación sigue siendo mucho mejor. No. Hey, Crown. Los cambios de vida está bien. Está bien. Es un cambio bastante... Me sorprendió bastante porque es la primera vez. Creo que en un Mortal Kombat hay cambios de vida. pero no los está bastante bien de que un lado lo que tocaron es el 121 que antes era más era cero en hit y ahora más 6 o sea que acá tenés que respetar la presión la tiene que un lado ahí es el único cambio así general para las dos variaciones es este el 1121 es más 6 o sea es más 6 en hit y después la que tocaron es esta variación que básicamente esto es más rápido y ahora en hit te deja en más 15 que quiere decir eso que puedes hacer links de un frame con la doble patada lo que pasa que es jodido ves 11 hits o sea puedes hacer link de un frame con con tres barras o sea una defensiva y dos tenés muy buen daño o sea muy buen daño lo que pasa que no sé hasta qué punto es viable este link de un frame y tengan en cuenta que en este juego no se puede hacer doble tap o sea si hago doble tap en el adelante pierdo pierdo el spin porque cuando haces doble tap no te deja cancelar el movimiento en especial o sea si yo aprieto una vez perfecto hago el spin luego pero si aprieto dos veces no me deja hacer el spin eso es una regla universal del mail del mk para evitar opción select y demás pero básicamente si pudiera hacer doble tap después de esto estaría bien pero lo que pasa que es un link de un flame que no sé qué tan viable no lo sé estaba bastante bien después en blog también lo tocaron este movimiento y ahora deja en menos cuatro o menos tres depende la situación y está bien o sea por ejemplo esto que es un save si es hit si lo confirmo hit lo terminó en spin y saco full combo si no o sea lo confirmo en blog y quedó safe a una buena distancia y vuelvo al neutro bueno o fish y fish y fish y demás así que está bastante bien y después también le buscaron él el doble el doble o sea el orbit y ex que esto dejan más mil pero no lo veo o sea así que es un buff está bien te da situaciones de daño y imbre que hable o sea en cierto modo porque no puedes hacer breakaway pero el este gastar la barra de recursos entera si el otro no si el otro tiene para hacer breakaway no te sale a cuenta gastar dos barras para que te corten el combo no lo sé no yo lo veo que requiere demasiado demasiado recursos o sea quita una barbaridad pero te quedas cero recursos o sea cero recursos te gastas básicamente todo yo sigo pensando que la otra variación sigue siendo bastante mejor o sea yo creo que la otra variación el c hat sobre todo el sombrero que no lo puedas dirigir abajo arriba te hace perder un montón la guerra de zoneo o sea te hace perder un montón la guerra del zoneo y después con el hat o sea con el c hat tac 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 cubrir los wake ups no y ganas un montón de presión no lo sé no por ahí le doy algún intento en alguna en algún match up pero no la veo o sea no sigo pensando que la otra variación es mucho mucho mejor el tema es que la herramienta así la herramienta de dirigir el sombrero sobre todo contra la guerra de proyectiles altos cuando jugás proyectil alto contra proyectil alto y salís perdiendo porque el tema es que cuando te tiran un proyectil vos te tenés que agachar y esto cuando lo bajas hace que el golpe sea medio y chipees y sean y incordien mucho más en el neutro y eso combinado con el algún sija también en el neutro no se lo hacen lo hacen bastante mejor yo creo que es la otra variación bastante mejor la verdad y básicamente eso es todo todo lo de que un lado yo ya repito voy a seguir jugando con la otra variación y que un lado para mí en este parche salió muy muy bien parado en general muy muy bien parado a ver Liu Kang a ver Vale, adelante doble dragon kick, toward front kick que sería adelante 3, has reduced pushback on the second hit, le reducieron el pushback me imagino que en block en el segundo hit, después low fireball recovery 3 frames slower, esto es mucho más lento el recovery y esto es básicamente porque muchas veces te hacen el o sea el típico mix up de pack 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 tac tac muchas veces te hacen tac 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 solamente te sueltan el flojo esperando a que salga el ix o sea te sueltan el bajo y el otro está esperando a que salga el ix y ahora hicieron que esto se recupere más rápido para poder castigarlo también así que está bien está bien o sea ya bastantes adivinanzas tiene entre medio de todas estas del adelante 43 como para que tenga una más o sea está bien yo lo veo bien o sea hay que estar pendiente en esto y simplemente puede terminarlo ahí y lo puedes castigar bien después hay una cosa que no entiendo el cambio que es que ahora se le puede hacer se le puede hacer de flowers block al último golpe se podía hacer antes esto no estoy seguro si se podía hacer antes o no la verdad que no estoy seguro a ver qué más la otra variación básicamente que ahora es más fácil hacer el parry entre proyectiles ah no 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 es verdad que ahora vale 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 la otra variación es la que buffaron cosa que está bien se centraron en las en las variaciones o sea la intención de este parche es que se usen más las dos variaciones no sé si lo van a conseguir o sea no sé si si el meta va a evolucionar a eso a que depende del matchup se vean más las dos variaciones pero sí que es verdad que normalmente una variación es la que vale del muñeco y se centraron mucho en las variaciones débiles en buscar las variaciones débiles así que a ver vamos a ver como era el parry vale este es el parry normal que absorbe y si no me equivoco cuando tenés el buffo como era el buffo vale cuando tenés el buffo o sea cuando tenés cargado el teleport por así decirlo los devolvés cosa que es muy bueno y generas un hit stun que podés continuarlo con combo o sea podés hacer por ejemplo como era la shawky que era vale atrás adelante es muy bueno esto o sea es muy muy bueno que sea como esto no tengo el timing pero ahí podés hacer crashing blow con la otra a máximo rango o sea podés podés hacer crashing blow con con esta era máximo rango vale vale podés devolver un proyectil y ahí y castigarlo y sacar buen daño no lo sé lo veo bastante lo veo bastante bueno puede ser que para alguna para algún match-up o algún algún match-up de zoneo o así sea bastante útil a ver a ver cómo evoluciona así que básicamente eso es todo con con yukam raiden también la otra variación aunque bueno raiden de por sí no se ve demasiado al silvery sí lo vi por twitter que está está con esta segunda variación probando la es época de probar o sea es época de probar creo que no hay ningún torneo así grande a la vista así que está bien o sea a la gente se va está experimentando un poco así que esta variación tiene el bajo tiene el cuarto de adelante que esto dejan menos 10 y básicamente el buffo que tiene esta variación es que esto esto dejan menos 10 o sea que vende o sea vende no para mucho pero para algún medio de nueve frames o para un abajo 3 1 lo que sea pero el tema es que cuando tenés el buffo este esto se transforma en menos 5 lo cual hace todo seis básicamente hace todo 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 seis o sea vos puedes ir para adelante papá confirmas si es blog que confirmas en en cuarto para adelante 2 y queda la safe ahí se me fue y bueno ahí quedé menos 10 y si no con el buffo también este especial este especial normal es un bajo pero buffado no daba el normal no a ver vale ok el tema es que cuando está bufado el ix el ix da shaggle o sea da combo así que por lo tanto cuando está bufado tenés tenés por ejemplo pack pack y podés confirmar en bueno justo con esta string bueno si podés confirmarla en en el gancho este que pega por abajo y combo y si es blog simplemente podés hacer la string safe lo cual está bastante bien o sea podés jugarlo de una forma bastante sólida el muñeco o sea cuando tenés bufado cuando está bufado el muñeco por ejemplo haces no sé si se acaba de escuchar pero al pepino le tiraron del cable y se acaba de cagar en toda la puta así que básicamente podés hacer eso podés hacer por ejemplo pack pack y quedar safe o tac tac y confirmar en esto más el ix y hacer combo está bastante bien la verdad está bastante bien van a va a hacer que esta variación se vea bastante más aparte este piño de esta variación en concreto es dios o sea es increíble tiene un o sea es posiblemente de los antiaéreos más retarde del juego esto como era era acá me para atrás o sea es re tarde esto o sea es es pero es increíble este movimiento es increíble este movimiento o sea y pero miraré a ver qué tal así que bueno eso es todo con eso es todo de raiden si quedé tercero pero también casi se me cae el pelo porque estoy o sea le dediqué mucho y es muy estresante o sea si ya de por si competir requiere requiere concentración y demás online requiere mucha mucha fuerza mental por lo menos de mi parte o sea a mí me quema mucho la verdad jugar torneos torneos online y en esa época es un esfuerzo muy 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 grande escorpión mira está este esto se lo dedico a a pablito que está por ahí por el chat a ver pablito que tenemos por acá qué pasó con nuestro amigo escorpión qué pasó a ver vamos a analizar qué pasó con con el escorpión a ver y básicamente lo que pasó con el escorpión es que ahora el teleport es un high y ya no tenés que adivinar arriba abajo sino que siempre podés castigar con abajo uno o lo que sea o es increíble esto esto es increíble o sea básicamente hicieron que el teleport sea un alto y ya no es una herramienta que podés usar como un golpe normal en el juego neutro si no que tenés que pensar al usarla tenés que usarla para lo que realmente es que es básicamente castigar golpes al aire proyectiles golpes muy lentos o cosas por el estilo así que básicamente esto es un high ahora a ver para que lo tengo el segundo sí que es medio o sea el amplificado sí que es medio pero podés podés interrumpirlo justo antes así que está de puta madre este cambio está de puta madre ya básicamente lo que ganas con esto es que ya no tenés que andar lidiando con con la adivinanza o sea básicamente ahora con el teleport o con el telé por normal o el cancel básicamente todo tenés una respuesta de abajo uno sin tener que adivinar entre uno y otro o sea podés lo cual está muy bien o sea está muy muy bien ahora el teleport es básicamente yo qué sé es para un air to air cuando saltan al mismo tiempo y castigarlo para cuando te tiran un proyectil y también castigar la reacción o cosas por el estilo así que no lo sé lo hicieron bastante mejor y después esto ahora a ver qué le tocaron exactamente ah vale el shaw es menos 4 antes era menos 3 si no me equivoco así que eso está bien y quick kick que es el down back kick que es el down 4 recovery de increscent by 5 frames eso quiere decir que esto en cuanto dejaba no sé si se refiere en blog que dejan más creo que es más creo que dejaban más en menos 4 y ahora dejan menos 9 y también en whiff creo que es más lenta y de hecho me da la impresión de que es más lenta la patada o sea al hacerla me da la impresión de que tarda más para que sea una idea mantengo la palanca para arriba y miren lo que tarda en saltar yo creo que antes era más rápido y en blog también o sea no lo sé yo son cambios duros pero lo veo bien lo veo bien por ahí se hubiera merecido algún buffo por otro lado para compensar un poco pero sí que es verdad que la gente basaba todo el rato su juego en esto en cosas por el estilo y sobre todo online muy frustrante porque muy difícil lidiar o sea ya es difícil lidiar offline contra eso pero online ya era muy complicado o sea online era muy muy complicado y muy frustrante lo veo bien este sigue siendo aún así sigue siendo una de las sigue siendo la mejor herramienta anti zoneo del juego o sea sigue siendo increíble sigue siendo la mejor herramienta anti zoneo lo que pasa que ahora no lo puedes usar como una herramienta de adivinanza o sea de lo canceló todo un agarre o lo que sea o sea está está ok ahora ahora está bien estaba más como estaba antes básicamente pero el muñeco sigue siendo o sea va a seguir siendo muy útil tener un pocket scorpion para personajes de zoneo eso no lo no lo dudo no ahora ahora es viable es viable reaccionar a esto esto sale en 20 y pico frames si no me equivoco el tele por sale en en 23 el aéreo y en 23 frames o sea es una herramienta que se puede se puede ver o sea si estás pendiente te vas agachando cada poco cuando ves el flash o sea cuando ves el flash pack abajo uno es no lo sé yo lo veo lo veo lo veo lo veo bastante bien aún así el tema es que evidentemente si es sigue siendo aunque sea un high sigue siendo una herramienta que condiciona el neutro o sea sigue siendo una herramienta que tenés que estar pendiente a que no te la tienen random y demás pero no es la exageración que era antes o sea simplemente simplemente pero sigue siendo una herramienta de las mejores del juego top 3 indiscutible movimientos del juego o sea pero no 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 el que no está contento por ahí detrás si no me equivoco es el pepain que más a ver ya estamos llegando a su fin scarlet son cambios menores le agregaron el high el 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 shale después del abajo uno en hit y algunos toques de frame data pero nada nada que sea muy muy bestia y después sonia sonia así que le tocaron alguna cosita interesante en esta variación no te lo discutió crown no te lo discutió es uno de los de los mejores no top un movimiento top top uno de los movimientos pero la die kick de 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 que un lado es muy buena es muy muy buena básicamente a esta le cambiaron cómo se hace vale esto que era lo que daba shaggle o sea cuando hacía celiex ahora ya no da más shaggle pero cómo hago para que a ver no tengo forma de que vale este movimiento habrá cesjar knockdown pero no hace más shaggle o sea que pero como como a muy bien por qué coño jugamos a juegos de pelea tío son una puta mierda tío son una es una mierda de género tío es un género de subnormales de mierda tío es un género de mierda tío de puta mierda si no se puede jugar online tío cerramos el chinguito 2019 tío tengo que estar jugando con amigos tío es que es increíble la mierda de puto género que jugamos tío es que es increíble es que es una basura tío el dragon ball es una mierda tío es que es una mierda es una puta mierda no se puede jugar online al puto dragon ball de mierda tío no se puede tío no se puede es una puta basura tío 40 minutos para encontrar partida me tiran del cable 20 veces me toca un subnormal hijo de la gran puta que no me da rematch cuando le gana una partida el subnormal de mierda tío con el picolo de los cojones y el resto de partidas van como el puto culo tío estoy hasta la polla es que no juego online ni una partida más me suda la polla si no le gano a nadie tío me suda la polla tío estoy hasta los cojones del género de mierda este tío es que no puede ser tío Sharin pero no me quedo claro no se puede jugar online que como pueden hacer los que están en casa como lo hacen aquí están jugando porque a juegos de lucha no están jugando están jugando a tirar el puto gado tío ay que feliz que soy que coño están jugando esta gente en casa que asco tío que asco en cierto modo puedo entenderlo a mi es lo que más me frustra de los fighting es jugar online pero bueno no se lo ve muy contento la verdad no se lo ve demasiado contento al muchacho me saca una partida del puto subnormal de mierda y se cree bueno el pavo y me pone el emoticono del célula pensando es que si le tengo delante le pego un puñetazo en la cara de Franchute seguro que es tío será payaso de mierda tío con la conexión que me lleva el mongolo le pego un puñetazo si lo tengo delante al payaso de mierda recurriendo a la violencia más de uno se merece un colectivo tío es que me he puesto de los nervios eh ha movido conmigo ese pavo tío te lo juro pero como me paso en este se puede jugar online o tampoco o es mentira también se puede pero en este lo que pasa pero va mal también como todos los putos juegos de mierda del género este asqueroso que jugamos pero cuando va mal es 100% la conexión del otro o sea es porque la gente quiere que vaya mal el Dragon Ball es injugable alguien juega online a Dragon Ball aquí en el chat es injugable no encuentro la partida tarda media hora va como el culo laguea pone que va un frame un frame mi polla va un frame tío mi polla si que va un frame cuando esta bien puesta tío un frame los cojones va tío Isaac gracias por el sub 6 meses ya que grande gracias por el apoyo la peña jugando a 6M tío no te puedes cubrir ni uno y en su casa estar aplaudiendo el sub normal sexto de PC el payaso de mierda si lo tengo delante es que es que es que vamos le pego un puñetazo tío ahora mismo se lo tengo delante que hostia le daba y que equipo se llevaba el subnormal de mierda llevaba al Piccolo al Broly y al Goku vaya tonto del culo tío me dan una partida y se pira el payaso de mierda tío que rabia tío como es ese español y este es en el chat da la cara da la cara que te voy a decir cuatro cosas hombre es que que me acuerdo del nick no no yo me llamo yo me llamo BCN Fighters es asqueroso tío voy a seguir jugando pero porque no tengo otra cosa que hacer si que voy a hacer no jugar bueno gente me faltan dos muñecos pero ya básicamente está casi todo quedo muñecos dos que no se lo va a pillar nadie porque son una mierda no Sonia que sigue siendo buenísima ahora le le quitaron el Shaggle de esto o sea ya no tiene Shaggle ahora tiene Hard Knockdown y se joda todos los que la llevaron se joda básicamente no continúa daño ahí lo que quiere decir que en Mide Screen pierde un poco de daño pero bueno tiene Knockdown y después le bajaron el Scaling después del IEX o sea del Cancel IEX le bajaron el Scaling y ahora si te adivina en esquina solo te saca el 40 y no el 50 que te sacaba antes o sea antes perdías la partida ahora tal vez yo que sé ahora tal vez podés remontar remontar el round pero solo solo el 40 o sea no no es nada reventada o sea inservible ¿quién es el top fiel que más han nerfeado? Erron 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 ese es pobre luego te hace 255 le ha bajado la vida ¿no es esto? y 9.50 sí 9.50 pero por el resto no no estoy contento no lo estoy de hecho me voy a entregar por lo menos el puñe como tiene la contra quien ha jugado aparentemente gamba un pavo que no le dio a rematch y no estaba nada contento no estaba nada contento acá el capi pero nada o sea básicamente gente esos son todos los cambios básicamente eso es todo hay algunos hay evidentemente cosas que me salté y demás pero lo más lo más importante es es eso ahora hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona el juego pero básicamente la intención con este parche es que se vean más las dos variaciones en casi todos los casos son o nerfeos o bufos de la variación entre comillas mala como hicieron con Kunlao como hicieron con Liu Kang yo qué sé como hicieron con Erron Black que nerfearon muchísimo la variación buena en teoría para equipararla con la otra yo creo que va a ser para mejor porque evidentemente hay algunos muñecos que estaban un poco más abajo que van a empezar a subir sobre todo yo qué sé una de mis respuestas es Jack saber qué tal evoluciona yo lo veía muy fuerte antes y ahora va a ser muy muy fuerte muy muy fuerte el Fatal Blow sigue siendo retardo o sea sigue siendo creo que son 11 frames medio casi casi full screen devora también está bien de devora no mostré nada porque es casi todo tema de números o sea es casi todo frame data o sea es strings que ahora al terminar la dejan en positivo y punto o sea pero como es un personaje que tampoco tengo mucho conocimiento tampoco la quiero mostrar porque no me conozco las strings y demás pero básicamente es retoques de frame data cosas que dejan en menos 4 cosas que añaden por ejemplo un gap pero si entran en block son positivo cosas por el estilo así que está bastante bien Shao creo que va a subir un poco pero tampoco creo que se le haya ido de las manos por más que sea uno de los que más más vida tiene tiene algunos cambios buenos en el cambio de la vida tiene algunos cambios también de frame data de string que dejan en positivo y demás pero tampoco creo que sea una locura tampoco creo que sea una locura así que nada gente eso es un poco todo lo que todo lo que se vio en el parche no sé si juegan las partidas el tema es que quiero cenar algo ahora a ver un momento vale ahora se viene yarin un ratito mientras 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 yo como mientras yo ceno algo y y luego no sé si lo están escuchando las barbaridades que está diciendo de fondo pero es increíble es increíble hoy está muy cabreado este muchacho buah gente desde que tengo el el puto victrix es increíble como va este puto stick es increíble es puto increíble estoy muy muy contento con este stick va muy muy bien nunca había visto un stick que tenga este este tacto la verdad como ves algeras ahora buenísimo sigue siendo buenísimo sigue siendo muy muy bueno le cambiaron algunas cosas pero en general sigue siendo muy 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 bueno porque es que no es exactamente nerf lo que recibió son cambios o sea la palanca es rara no es sangua no es sangua es propia pero no es rara en absoluto de hecho está guapísimo el tema este que podés quitarla o sea lo que tarda en quitarla y ponerla es o sea es brutal o sea es muy muy agarrás acá levantás o sea levantás acá y ya está y para ponerla igual ahí está ahí está o sea y ya está y ya está